Wow, that looks delicious. Hi, can I get anything typical to eat? No te preocupes, I can recommend you a chicken empanada. They are very delicious. Wow, thank you so much. You speak English? Yes, here we speak English. I'm an English teacher in a public school here in Barranquilla. We are building an English-speaking Barranquilla. Si eres docente o directivo de una institución pública de Barranquilla, este mensaje es para ti, porque así como yo, tú también puedes beneficiarte. Hola, soy Brainer, y además de ser docente de la institución educativa distrital El Silencio, también soy estudiante en esta Barranquilla bilingüe. Por eso quiero que tú, así como yo, sigas aprendiendo y fortaleciendo tu nivel de inglés con Soy Bilingüe y de la mano de nuestro gran aliado, el British Council. Ya estoy listo para seguir construyendo mi futuro y el de todos mis estudiantes. Así que te invito a ti a que te registres según tu perfil en English Without Borders. Vamos, anímate y aprovecha la oportunidad que nos brinda el distrito. ¡Ojo! Las inscripciones se cierran este 26 de marzo. Conéctate con una Barranquilla internacional y global. Y recuerda que, Loro Viejo, ¡sí aprende a hablar!